Hola mi linda gente de YouTube, que tal como están? Espero se encuentren muy bien, en estos momentos pues yo estoy bien Aquí continuando con el proyecto de la casita Gracias por estar pendiente de estas partes que estoy subiendo Comentarles amigos que gracias a Dios se ha ido la tormenta Es lo que yo puedo ver Este día pues ha estado prácticamente soleado El día lunes y ayer martes si estuvo bastante fuerte la tormenta Casi todo el día Estuvo lloviendo bastante, tal vez no todo el día lloviendo a la misma intensidad Pero si bastante persistente la lluvia Gracias a Dios hoy ha sido un día diferente Me imagino que ya se ha alejado de las costas salvadoreñas y de Centroamérica la tormenta Pero ha habido bastante mejoría en cuanto al clima Así es que gracias a Dios estamos muy bien en ese aspecto Porque los huracanes dejan bastante daño en los países Así es que estamos aquí Les muestro el patio de la casa Aquí estoy ahorita Y pues ya estoy con la casita de la niña bastante avanzado Miren les voy a mostrar Vean Ahí está la casita Ayer pues Les mostré O sea prácticamente hoy es día 2 De la construcción de esa vivienda Vean Miren amigos Todo lo que ustedes pueden ver ahí arriba Es lámina Es calibre 28 Pero toda la estructura es de tubo de 3 cuartos de cuadrado Y Como pueden ver así Si lo van a ver muy bien Miren Aquí lleva baranda Aquí lleva Ahí lleva una portecita también con barandilla Con baranda perdón Barandilla con que es carro También allá aquel sector O sea que me falta todo esto Ya hice las puertas Las ventanas Y ya prácticamente la tengo ya solo de pintarla Así es que vamos a ver si la pintamos ahorita Quiero decirles de que la niña ha venido un montón de veces hoy en el día Porque como está No de vacaciones verdad Sino que han suspendido las clases por Por la tormenta Y ha venido un montón de veces a ver lo que estoy haciendo Y pues yo le he dicho que es para echar la gallina Y no creo que Que me crea Porque yo sé que ya bastante Es lista verdad Pero Por lo menos me dice que sí Que es para la gallina Pero Es una sorpresa Así es que No le puedo O sea no le puedo Obviarla Porque no la puedo hacer en otra parte Ni mandarla por otra parte a la niña Cuando Cuando se puede Se va con la abuela Y entonces así puedo Trabajar Pero ahora estos días ha estado acá con nosotros Así es que miren amigos Les voy a mostrar Acá Está la ventana Que la voy a pintar de otro color La vamos a pintar en color blanco Todo esto va en color rosado A ella le encanta el color rosado Entonces Vamos a entrar Vamos a entrar adentro Miren aquí es la puerta Aquí es la puerta La puerta Es algo bajita La niña es algo pequeña Peligroso De pegar acá Con la cabeza Pero Ahí le voy a poner protección Vaya vean Aquí estamos adentro de la casa Esta es la La sala Esta es una ventana Me falta todavía Y así Está algo grandecita Tiene De medida de 1.50 Todo lo que es aquí adentro Y Tiene 60 El corredor Así es que Miren el mojinete Esta parte es la de atrás Bueno lo que les quería mostrar Es esta ventana Ya está terminada Aquí le puse un pasadorcito Para que cuando ella Cuando ella Esté adentro La cierre O cuando ella se vaya a ir La verdad Ya queda Asegurada Como pueden ver Como pueden ver Así Se abre Y Todo esto va con tubos De 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 Cuarto Queda muy bien Ahora Les voy a mostrar La puerta Que hice Perdón ahí Por la mano La manota Que sale Ahí Vean Miren la puerta Portecita Algo pequeña Con estructura Y afuera Le voy a poner El candado Para que A la hora de salir Quede Asegurada Ando una mosca Aquí No se que Que pasa Entonces Esta Toda esta En la sala Amigos Aquí Va a estar la niña Ahí está Mis Mis chanclas Entonces Ahí va a estar Aquí es donde va a jugar La niña Bueno La casita Para las dos Para que se den gusto Jugando Ahora Solo falta el techo Falta pintarla Y moverla De acá Sacarla de esta galera Como les decía El día de ayer La tengo Aquí adentro De la galera O sea Del garaje Porque aquí No No se moja Y no se puede estar soldando Cuando está lloviendo Peligrosa Hacer un cortocircuito Así es que Si está la casita Vamos a salir Y Ahí está Así es que Cuando ustedes Quieran hacer Una casita Para sus Niñas Les puedo dar El presupuesto Ahí más o menos Por cuanto Se anda Gastando Comentarles De que Hasta este momento He gastado 200 dólares En todo esto Aparte Del trabajo Mío Pero Si Se gasta Bastante Porque los materiales Están bastante Caritos Así que Esta es la parte De atrás Esta es toda La parte De atrás Vean Ahí le vamos A poner Lámina Canaleada De la que está Ahí Ahí la tengo Ahí vamos Amigos Espero que Estén pendientes Ya cuando Le suba Cuando ya Este terminada Y ya cuando Vea a la niña La casita Para ver Que impresión Se lleva Así es que Esto les quería Mostrar el día De ahora Esto es lo que Hemos hecho Ahora Ya creo que Mañana Ya son tres días Ya en esto Tres días Así es que El día de mañana Pues Espero terminarla He trabajado Casi todo el día Ayer Estos días Que he estado Viendo Bien 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 original Porque Este No se puede Trabajar Allá afuera El trabajo Que tenemos pendiente Entonces lo hacemos Aquí Pero ahora Si estuvo Nítido el día Gracias a Dios Así que Saluditos A todos los amigos Que nos ven En cualquier parte Del mundo Gracias por Siempre estar Pendiente De nuestros videos Hay amigos Que Son de por acá De la zona Y siempre me ven En Estados Unidos Les mando Muchos saludos Se les aprecia Mucho Se les recuerda Y así a todos Mis suscriptores Verdad Gracias por Por ver estos videos Y gracias por estar Suscritos al canal Así que Si usted no se ha suscrito Suscríbase al canal Es completamente gratis Y de esa forma El canal sigue creciendo Así que Les invito A suscribirse Para que Podamos estar ahí Interactuando Deje su comentario Me gustaría Saludarle Siempre contesto Los comentarios Que me dejan Entonces Me gustaría Que Nos Saludemos Ahí en los comentarios Así que Ahí les dejo Amigos Ven amigos Les quería mostrar Ese Bello jardín Que tengo ahí Miren Aquí En el solar Tal vez No es muy grande Pero Tengo Árboles De mango De guayaba Hay limón De nance De todo un poco Así que Aquí es Allá Hasta la entrada De la casa Ahí están Unos arbolitos De los amarillos Y Así es aquí En Casi Vivimos en el campo Aquí en 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 morazán Se respira Bastante aire Todavía Verdad Puro Así que Aquí estamos Es Agradable Enseñarles Acá donde vivimos Así que Ahí está El El Cuidador De la casa Y así Gallina Que tenemos Aquí Así es que Muchas gracias Amigos Por estar Pendiente Les Les voy a Enseñar Ya cuando Este terminado Este proyecto Y vamos a ver La impresión Que se va a llevar La niña Verdad Así es que Muchas gracias Los quiero Mucho Que Dios Me los bendiga Y espero Que Estén Muy bien De salud Y que les vaya Muy bien Todos estos días Mientras Nos vemos En otro video Cuídense Que el Señor Me los bendiga 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal!